Mi nombre es Rina Lazo. Soy nacida en Guatemala, pero yo digo que soy en realidad nacida en Mesoamérica, porque quiero tanto a México como a Guatemala. Pinté para el Museo Nacional de Antropología un mural basado en el Popol Vuh, y ahora estoy pintando el inframundo de los mayas. Con una suerte que yo, cuando era chica, mi mamá había vivido en un lugar, en una zona maya, y me había llevado a una cueva, a una gruta, y ahí había entrado yo, y me había impresionado tanto que toda la vida la recordé, y cuando se me ocurrió que debía yo pintar el inframundo de los mayas, empecé a poner el inframundo en esa cueva. poniendo la cueva y luego afuera un río y una canoa con indígenas, que uno de ellos era el dios del maíz, que iba a buscar el maíz, la semilla del maíz, al inframundo. Yo crecí en un medio indígena, un medio de arte indígena, todo eso me influenció mucho, me gustó mucho, y tuve la suerte después que cuando se hizo el Museo Nacional de Antropología de México, el arquitecto Ramírez Vázquez, me pidió que yo fuera a hacer la calca de los murales de Bonampak, para hacer la reproducción facsímil en el Museo Nacional de Antropología. Entonces estuve tres meses en la selva lacandona. Entonces todo esto me hizo enriquecerme más en lo que era la cultura maya, y he decidido que mi aportación puede ser el ensalzar aquella cultura que es nuestra cultura. Dediqué mucho tiempo de mi vida en pintar naturalezas muertas, y me gustaba pintar cuadros de naturalezas muertas porque dan mucha libertad. Si usted está haciendo un retrato, generalmente tiene que apegarse a la persona, y es muy bonito también, pero la naturaleza muerta te da más oportunidad de utilizar geometría, con toda libertad, colorido también, con mucha seguridad de un lado o de otro. Entonces por eso me gustaba mucho la naturaleza muertas, y pinté eso al principio. Pero después que tuve la oportunidad de pintar murales como el que hice para el Museo de Antropología, que tiene 20 metros de largo, por tres de alto, entonces eso ya me apasionó más, y por eso ahora estoy pintando este mural que va a ser para un museo mexicano en Estados Unidos, en Austin, Texas, que les interesa mucho saber de su cultura antigua. Yo llegué pues realmente joven a conocer lo que era este gran país México, viniendo de un lugar pequeño como es Guatemala, y me pareció maravilloso el haber podido tener la oportunidad de que a los tres meses de que yo llegué a México, pude ir a trabajar con Diego Rivera. Lo considero el mejor artista de todo el mundo del siglo XX, porque realmente era un genio, además de saber todo lo que hay que saber para pintar, sabía de todo. Le podía hablar a un astrónomo de astronomía, le hablaba de historia a un historiador, era un verdadero genio, y el haber estado con él fue para mí el mejor privilegio que pude haber tenido. Yo creo que sí me influenció mucho el trabajar con Diego Rivera, porque él, cuando el gobierno democrático de Guatemala es derrocado por la United Fruit Company, vemos como el gobierno democrático desaparece y cambia por un gobierno dictatorial nuevamente. Entonces, el maestro Rivera pinta un mural muy importante, porque retrata toda esta escena, ¿no? Y en esa escena me pintó a mí, lo cual me dio mucho gusto. Me pintó como parte de la resistencia guatemalteca. Como yo había nacido en Guatemala, me puso en la resistencia guatemalteca. Y entonces me dijo que yo le ayudara a pintar, y pinté una parte, que era una cárcel en Guatemala, de esa época, y lo pinté y me dijo, ahora, fírmelo. Yo, pues era joven como ustedes ahora, y me daba pena, ¿cómo iba yo a firmar un cuadro que era del maestro Rivera? Y entonces, el maestro me quitó el pincel y puso un corazoncito que decía Rinalazo y otro que decía Diego Rivera. En el cuadro. Y así, esa fue una forma de que yo lo firmara. Pero, te digo, son experiencias que uno tiene en la vida, y que va uno aprendiendo. Y realmente yo creo que la influencia de un gran maestro siempre es útil, porque lo lleva a uno a realizar una obra, aunque personal, porque no es posible que nadie pueda trabajar lo de otra persona. Digo, aunque sea que viva uno como me pasó a mí, que llevo toda una vida viviendo con un gran artista que es Arturo García Bustos, pero mi obra no es como la de él. Porque lo que uno hace como artista siempre sale del corazón, de la persona, y no puede ser influenciado de otra persona, porque entonces no lo siente uno, y si no lo sientes no te sale bien. Tengo la impresión que para que un gran arte surja, tiene que haber un gran movimiento social. Y el moralismo surgió como producto de la Revolución Mexicana. Cuando Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco empiezan a pintar, fue porque sentían la necesidad de expresar aquello que habían ganado los revolucionarios. En el momento que yo me estaba desarrollando como artista, pues había mucha inquietud de los mexicanos por el arte. Y había un jardín del arte que creo también todavía existe en la Ciudad de México. Ese jardín del arte creo que se hace en el Monumento a la Madre. Y ahora también ahí en San Angelín. Entonces lo que hacíamos era que pintábamos y llevábamos nuestra obra a vender el domingo al Monumento. Y ahí se vendía la obra y con eso comíamos toda la semana. Entonces, en realidad tuvimos esa suerte y además como había mucha inquietud artística, pues cuando salimos de la Escuela de Bellas Artes, nos dieron oportunidad de dar clases de pintura para las escuelas. Entonces vivíamos de eso, fundamentalmente de las clases de pintura, que teníamos un sueldo fijo, del jardín del arte donde uno podía vender. Y después ya más cuando ya era uno un poco conocido, pues ya uno empezaba a vender a los coleccionistas. Yo creo que el artista, pues la responsabilidad que tiene que tener es decir lo que sucede. Que el espectador pueda leer en aquella obra aquello que al artista le preocupa. Y el artista si tiene una conciencia, pues visible, la va a expresar. Y es realmente importante para el que ve la obra. La cosa es que no le importe a uno mucho querer vivir, pues tal vez muy elegantemente, pero mientras uno está haciendo lo que le gusta, uno es muy feliz. Que no me gustaría ser ahorita un estudiante de pintura, porque no hay esa inquietud de expresarse, expresar uno mucho su inquietud política, sino que se trata nada más de hacer obra decorativa. Entonces, pues como que siento que no a toda la gente le satisface. Sin embargo, si está bien hecha y es una obra de arte, vale la pena hacerla. Hoy día, los jóvenes ya están influenciados de esta corriente y ya no les interesa sino pintar cosas decorativas. De un arte formal que ya no emociona, porque es una forma de no decir nada. Una composición y un colorido perfecto emociona a cualquier persona, ¿no? Y el arte tiene esa tarea de emocionar. Pero si tú emocionas al público y además le das un mensaje, entonces has logrado un verdadero arte. Sí, en realidad me parece que es una cosa que me ha impresionado, porque de repente me dicen, te vi en la tal cosa que sobre ti, y pongo yo Wikipedia y resulta que saben mucho, y digo, ¿cómo saben mucho de lo que uno ha hecho, de lo que uno ha pensado? Y eso es muy valioso, porque así lo conocen a uno las gentes que tengan interés en la pintura. Y esto va a todo el mundo. Entonces me parece que es una forma maravillosa de ayudar a todos a hacerse conocidos. Si tienen algo que valga la pena, que conozcan a las demás gentes. Yo digo que sí, realmente es muy importante que sigan nuestra ruta, o sea, basados en nuestro mundo antiguo, en ese orgullo que hay que tener de lo que somos, de que somos gente que venimos de grandes culturas y que pues se expresen con aquello que les emociona. No se dejen llevar, que ahora hay que ser abstracto, no hay que dejarse llevar por las galerías, que a veces lo que quieren que uno pinte es aquello que se va a vender. Si está bien hecho, se va a vender y va a ser útil para uno. Gracias.